¿Qué es la ciencia básica de hematología? Muy bien, listo. En farmacología de hematología, doctores, vamos a ver lo que son anticoagulantes, ¿ok? Los anticoagulantes los podemos dividir en dos partes o en dos grandes grupos, ¿ok? Los que son los parenterales, ¿ok? Y los que son por vía oral, ¿ok? Obviamente el gran representante de los parenterales es heparina con sus derivados, ¿ok? Pero hay otros más que también les voy a comentar, muy poco utilizados en ciertas situaciones específicas nada más, ¿ok? Como te lo voy a mencionar, ¿ya? Por otro lado tenemos a los anticoagulantes por vía oral o los anticoagulantes orales, también le llaman los ACOS, ¿ok? Acá el gran representante viene a ser la warfarina, ¿ok? Obviamente no es el único que te voy a comentar, también te voy a mencionar otros que están para situaciones específicas. Esos son los anticoagulantes, ¿correcto? Muy bien. Por otro lado, doctores, tenemos a otros fármacos que también se utilizan en hematología, que vienen a ser, por ejemplo, los antiplaquetarios. Dentro de ellos tenemos a la famosa aspirina o ácido acetisalicílico y al clopidrogel, ¿correcto? Que son utilizados como eso, como antiagregantes plaquetarios, ¿correcto? Muy bien. Además de esos antiplaquetarios, también tenemos otros fármacos, como vienen a ser, doctores, los fibrinolíticos y los antifibrinolíticos, ¿correcto? Bueno, comenzaremos entonces con este gran grupo que se divide en dos, como te dije, los anticoagulantes. Vamos a partir de los anticoagulantes parenterales. Como te dije, comenzaremos con la heparina. Los ubicamos ahí, por favor. Muy bien. Entonces vamos a comenzar acá con lo que es, vamos a ver, ya, con lo que es la heparina. ¿Ok? Esta heparina, doctores, y sus derivados, vamos a verlo por acá. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿de dónde salió esta heparina? Ok. Esta heparina, doctores, va a salir de las células cebadas, o se ha visto, mejor dicho, se ha encontrado de las células cebadas del intestino porcino, ¿correcto? Entonces, de la mucosa, ¿ok?, intestinal de los cerdos, ¿ya? Se encontró esta, o se saca estas células, ¿ok?, cebadas. Estas células cebadas, ¿ya? Como estás viendo ahí en la imagen, tienen gránulos, ¿no? Estos gránulos, ¿ya? Tienen gránulos secretores. Dichos gránulos secretores, doctores, ¿ok?, van a contener secretores, van a contener a la heparina, ¿ok? Entonces, de ahí sale esta de acá, que es la fórmula de heparina. Doctor, ¿qué? ¿Dos cositas nada más? No. En realidad, como estás viendo acá, voy a poner con el mismo color, ¿ok?, ponle puntos suspensivos acá, igual acá, puntos suspensivos. ¿Por qué, doctor? Porque esta heparina, que es esta de acá, ¿ok?, que se deriva de los gránulos secretores, sale de los gránulos secretores, en realidad, doctores, es una cadena de disacáridos. Vamos a ponerlo con color azul, igual, ¿ya? Muy bien, esta heparina, podemos decir que es un glucosamín glicano. Es un glucosamín... samín glucano. ¿Correcto? Que está formado... Es una cadena de sacáridos, en realidad, que está formado por disacáridos. Su unidad son disacáridos. Entonces, he puesto acá un disacárido. Ahí va uno, ahí va otro. Este disacárido, doctores, ¿cómo se le llama? Ácido D-glucorónico. Ácido D-glucorónico. ¿Ok? Y este de acá, doctores, ¿cómo se llama? El N-acetil-D-glucosamina. N-acetil-D-glucosamina. ¿Correcto? Muy bien. Ya, y está unido, por si acaso, acá la unión es entre el carbono 1 y el carbono 4. Un enlace alfa 1-4 se le llama. Enlace alfa 1-4. ¿Correcto? Ya, esos disacáridos, doctores, son los que se van a repetir, 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 repetir. En realidad, entonces, ¿qué es la heparina? Es un glucosamín glucano, que es una cadena de disacáridos. Ya, esa es la heparina. ¿Correcto? Oiga, doctor, ¿pero toda la heparina sirve? No. Escucha bien, ¿ah? De toda esa cadena de disacáridos, que es la heparina, solamente va a servir unos 5, o sea, pentasacáridos. Entonces, la unidad que en realidad da la actividad a esta heparina es un pentasacárido. ¿Correcto? Podemos sacar así, ¿no? De esta, lo que va a servir en realidad es solamente un pentasacárido. Eso es lo que en verdad sirve. ¿Correcto? Muy bien, listo. Eso viene a ser la heparina. Ahora, doctor, ¿cuál es su mecanismo de acción? Nos vamos para la siguiente imagen. ¿Cómo es que va a actuar? Ya, pon ahí su mecanismo de acción. Bueno, te lo puedo resumir de la siguiente manera. La heparina, escucha bien, ¿ah? La heparina en sí misma no tiene actividad anticoagulante. ¿Cómo es así, doctor? No entiendo. Entonces, ah, lo que pasa, doctores, es que la heparina va a actuar sobre otro componente que sí tiene la actividad anticoagulante. ¿Cómo se llama ese otro componente? La antitrombina 3. ¿Te acuerdas cuando vimos fisiología? ¿No es así? Ahí, la antitrombina 3, normalmente, ¿dónde estaba? En el sistema de anticoagulación. ¿Te acuerdas que bloqueaba al 12, al 11, al 9, al 10 y al 2? ¿Correcto? Ya, entonces, lo que hace esta heparina es unirse a la antitrombina 3 y aumentar la actividad anticoagulante. Eso es lo que hace la heparina. Doctor, pero como te dije, ¿toda la heparina? No, solamente una parte de la heparina, un pentasacárido, nada más. Entonces, esta es la heparina. Mira, esta bien es la heparina. ¿Ya? Esta es la heparina, por ejemplo, heparina no fraccionada. ¿Correcto? Porque es muy grande. En cambio, acá tengo la heparina de bajo peso molecular. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo de esta, la enoxaparina. Y por acá tengo otra que solamente tiene los 5, los 5 sacarios, el pentasacario, nada más. Esto, si no es de la naturaleza, esto ha sido creado de manera sintética. ¿Ok? Muy bien. ¿Y esto cómo se llama? El fondaparinux. Fondaparinux. ¿Ya? Entonces, acá tengo a la heparina propiamente dicha y sus derivados. La heparina de bajo peso molecular y el fondaparinux. ¿Correcto? La heparina de bajo peso molecular solamente ha salido porque lo han cortado a la heparina no fraccionada. En cambio, el fondaparinux es un derivado, pero derivado sintético. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso viene a ser, doctores, el mecanismo de acción entonces de la heparina. ¿Ya? Se une a la antitrombina 3. Mira, ahí está la antitrombina 3. Acá también antitrombina 3. Y acá también antitrombina 3. Entonces, ¿su mecanismo cuál es? Unirse a la antitrombina 3 y aumentar la actividad de esta. Doctor, ¿y qué hacía normalmente la antitrombina 3? Se unía al 12, al 11, al 9, al 2 y al 10. Pero te dije, principalmente al 2 y al 10. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá, en esta actividad. Mira. Comencemos con la primera. Con la heparina no fraccionada. Esta se une a la antitrombina 3. Mira, y su sitio activo, mira cómo lo cambia. Acá es medio circular, ¿no? Ya. Mira cómo lo cambia acá, de manera triangular. Para que pueda mejorar su unión y actividad. ¿Con quién? Con el 10 activado, que lo tengo por acá. ¿No? Y el 2 activado, que lo tengo por acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Se une al 10 y lo bloquea. Se une al 2 y lo bloquea. ¿Correcto? Ya. Esa es la actividad anticoagulante de la heparina no fraccionada. ¿Correcto? Ahora, doctor, pero esta heparina no fraccionada, ¿tiene más actividad por el 10 o por el 2? No. Su actividad anticoagulante, unida a la antitrombina 3, va a ser en relación de 1 a 1. ¿Ok? O sea, la actividad contra el 10 y contra el 2 es igual. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, tenemos la heparina de bajo peso molecular, que es esta de acá. Esta heparina de bajo peso molecular, doctor, simplemente se le ha cortado su cadena de sacarios. Para que sea de bajo peso molecular. ¿Correcto? Muy bien. Pero en realidad, el que cumple la función, como te dije, es el pentasacario. Siempre tiene que estar el pentasacario. Muy bien. Se une a la antitrombina 3, hace un cambio conformacional, mira, de lo que era circulito, acá se vuelve triangular, ¿no? Para que se pueda unir el 10 y el 2. Doctor, ¿acá faltó el 2? Sí, pues tiene razón, acá faltó el 2. ¿Ya? Acá lo voy a dibujar. Mira, acá está el 2. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el 10 activado y acá el 2 activado. Entonces, con esto se va a unir, ¿no? Se va a unir con este. ¿Ok? ¿Y qué hace? Bloquea su actividad. Entonces, como te dije, ¿no? Bloquea la actividad del 2, del, disculpen, el 10, y bloquea la actividad del 2. Doctor, en cuanto a, haya, acá sí le ha relaciones, bloquea de 2 a 3 a 1. O sea, bloquea, la heparina de bajo peso molecular, bloquea más al 10, la actividad del 10 activado, que la actividad del 2. ¿Ok? En una relación de 2 a 3 a 1, más o menos. ¿Ok? Muy bien. Esa es la heparina de bajo peso molecular. Y por otro lado, tenemos el famoso fondaparinux. Este, doctor, sí es sintético. ¿Ya? No es biológico, es sintético. Y solamente tiene el pentasacario, mira. O sea, doctor, debe pesar mucho menos, claro, pesa mucho menos. ¿Ok? Solamente tiene el pentasacárido. Y este es el que se va a unir a la antitrombina 3 y va a cambiar, mira, de lo que era acá un receptor medio circular, se vuelve triangular, la misma lógica. Y va a ir acá, sí, solamente su actividad es en contra del 10 activado. Nada más. ¿Ok? Y bloquea, sí, la actividad del 10 activado. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ese es el mecanismo de acción, entonces, de la heparina. Solamente actúa su pentasacárido. A la antitrombina 3 se une, aumenta la actividad de la antitrombina 3 sobre el 2 y el 10. ¿Ok? Heparina no fraccionada, una relación de 1 a 1 entre el 10 y el 2. Heparina de bajo peso molecular. Por ejemplo, la enoxaparina, una relación de 2-3 a 1, 10 y 2, respectivamente. Y el fondaparinux, que de manera sintética se ha creado. Y esa solamente tiene actividad para el 10, principalmente. ¿Ok? Muy bien. Listo. Este es el mecanismo de acción. Regresamos. Muy bien. A ver. Ya. Ahora vamos para esta parte, ¿no? Listo. Ahora vamos a hablar algo sobre esto de acá, ¿no? Vamos a hablar de la heparina no fraccionada, y heparina de bajo peso molecular, y fondaparinux. ¿Ok? Muy bien. Esta heparina de bajo peso molecular, ¿qué ejemplos tenemos? El gran ejemplo, doctores, tenemos a la famosa enoxaparina. Enoxaparina. Pero no es la única, por si acaso, hay otras. Por ejemplo, el daltaparina. Daltaparina. También es otra de bajo peso molecular. Otra. El presionatiza. La tinsaparina. La tinsaparina. También es otro, ¿no? De bajo peso molecular. Obviamente, acá el representante es la enoxaparina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos que la heparina no fraccionada, y estos dos de acá, es todo grupo, heparina de bajo peso molecular, y el fondaparinux, que son los derivados. ¿Ya? Muy bien. Comencemos a llenar este cuadrito. El origen, acá, como te dije, es biológico. Igual, la heparina de bajo peso molecular es biológico. Simplemente agarras a la heparina no fraccionada y la cortan, nada más. En cambio, el fondaparinux, sí, es un derivado, pero sintético. Derivado sintético. Doctor, su peso molecular, obviamente. ¿Quién tiene mayor peso molecular? La heparina no fraccionada, y esta heparina de bajo peso molecular tiene más que el fondaparinux. Más o menos, su rango, doctores, es de 5 a 30 kilodaltons. ¿Ok? Acá, en cambio, de 1 a 10 kilodaltons. Y acá, del fondaparinux, 1500, o sea, 1.5 kilodaltons. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? 1500 daltons. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿quién tiene mayor peso molecular? Fácil, la heparina no fraccionada. ¿La vía por dónde se aplica? La heparina no fraccionada, doctores, esta se aplica, bueno, todos se aplican por vía parenteral. Todos se aplican por vía parenteral. ¿Ok? La heparina no fraccionada se puede utilizar por vía sucutánea. También podría ser. Pero lo mejor es por vía endovenosa. ¿Correcto? La heparina, en cambio, de bajo peso molecular es así. Sucutánea, acá también sucutánea. ¿Correcto? Entonces, la heparina normal, la no fraccionada, endovenosa mejor que sucutáneo. En cambio, la enoxaparina, que es de bajo peso molecular, por vía sucutánea, al igual que el fondo de heparina. ¿Qué es lo que se ha visto, no? En lo que es COVID, por ejemplo. Bastante se utiliza enoxaparina. Por eso es que se utiliza, y tú habrás visto, por vía sucutánea. La biodisponibilidad, doctores. Ok, acá más o menos 30%. Acá 90% y acá mucho mejor. 100%. O sea, tiene mayor biodisponibilidad el fondo de heparina. Tiempo de vida media, este va desde 1 a 5 horas. Este de 4 a 6 horas. Y este, el fondo de heparina, mucho mejor. 17 horas. ¿Ok? Esas cositas, resáltala, por favor. ¿Ya? Metabolismo. Acá, hepático. También tienen metabolismo sobre el sistema retículo endotelial. ¿Ok? Acá principalmente hepático. Al igual que este, hepático. ¿Ok? Ahora, su excreción, y eso es importante. Acá es que tiene excreción renal. Pero es muy poco lo que se va a excretar. O sea, no tiene tanto problema si el paciente tiene falla renal. En cambio, acá sí. Renal y bastante. Acá también, renal y bastante. Por lo tanto, doctores, acá habrá un problema si es que el paciente para lo que es enoxaparina y fondo parinux, si el paciente tiene falla renal. ¿Ok? Es más, doctores, voy a dejar una flechita. Si es que, por este motivo, mejor dicho, por este motivo, es que está contraindicado, ¿ya? Contraindicado la enoxaparina y el fondo parinux para aquellos que tienen una tasa de filtración glomerular menos de 30. Es decir, ¿qué grado de insuficiencia renal? Tú sabes eso. Grado 4, grado 5. Está contraindicado. ¿Ok? Ahora, doctor, ¿pero qué pasaré si lo tengo que utilizar? En esos casos, sí, pues, tendrías que tener mucho cuidado. Va a alta vigilancia. Bueno, el efecto del antídoto. ¿Quién es el antídoto? Sulfato de protamina. Ya, ese antídoto va a tener mejor efecto en ¿quién? En la heparina no fraccionada. Acá un efecto completo. Acá, en cambio, efecto parcial, más o menos. Y acá ningún efecto va a tener. O sea, por gusto le vas a dar. ¿Ok? El antídoto. Plaquetopenia. Ya, hay plaquetopenia inducida por heparina. Es un efecto adverso. La plaquetopenia inducida por heparina. Ya. Eso, ¿quién más lo genera? La heparina no fraccionada. Es la que más genera eso. Entonces, acá, menos de 5% de los casos. Acá, menos de 1% de los casos. Y acá, también, menos de 1% de los casos. Ya. Entonces, estos datos de farmacología, que me gustaría que te acuerdas, serían los siguientes. ¿Ok? Doctor, ¿quién de estos que he mencionado es sintético? El fondaparinux. ¿Correcto? ¿Quién tiene mayor peso molecular? La heparina no fraccionada. Esta se utiliza proviendo venosa. ¿Quién tiene mejor biodisponibilidad y mayor tiempo de vida media? El fondaparinux. ¿Te das cuenta? Mejor biodisponibilidad y mejor tiempo de vida media. ¿Ok? ¿Quién está contraindicado en falla renal? En menos de 30, en grado 4 y grado 5 de falla renal. Esto de acá. En la fondaparinux y en la noxaparina. ¿Ok? ¿Quién tiene mejor efecto? ¿En quién va a tener mejor efecto el antídoto? En la heparina no fraccionada. ¿Quién se relaciona más a plaquetopenia inducida por heparina? Esta. La heparina no fraccionada. Son preguntas que pueden salir de acá. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos. Muy bien. Ya que te estoy mencionando los efectos adversos, entonces mencionemos acá cuáles son ellos. ¿Ok? Obviamente, doctores, el efecto adverso más frecuente es el sangrado. Este viene a ser el efecto adverso más frecuente. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Ah, pero no es un sangrado espontáneo, por si acaso. Este sangrado tiene que estar predispuesto por algo. Predispuesto por algo. Un trauma, un corte, no lo sé. Algo que lo predisponga para sangrar. ¿Correcto? Porque así, espontáneamente, es raro que sangre. ¿Ok? Muy bien. Doctor, otro efecto adverso, por ejemplo, lo que te mencionaba. La plaquetopenia inducida, así se llama, inducida por heparina. Esa es una condición. La plaquetopenia inducida por heparina. Doctor, ¿y por qué se da esto? Esto está mediado por autoanticuerpos, que forman complejos. Es decir, tú le das heparina al paciente. ¿Correcto? Al paciente. Y el paciente lo que hace es desarrollar anticuerpos. ¿Correcto? Estos anticuerpos son de tipo IgG. Ya. Estos anticuerpos se van a unir a la heparina. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y a la vez que se unen a la heparina, este se va a juntar a la vez con el antígeno plaquetario. ¿Correcto? Cuatro. El factor cuatro plaquetario. Y forma esto de acá, que es un complejo. Entonces, este anticuerpo se une a la heparina y todo esto se une al factor cuatro plaquetario, que actúa como un antígeno. ¿Ya? Y forma un complejo. Ya, esta unión, doctores, lo que genera es una activación a nivel del endotelio. Haciendo que se activen las plaquetas, se comienzan a activar, hace su adhesión, agregación, su agrega... Disculpame, adhesión, secreción y agregación, la triple A de las plaquetas. ¿Ok? Pero no solamente eso, sino también hace un daño endotelial. Lo cual a las finales te va a producir trombosis. Trombosis. ¿Ok? Ya, esa es la plaquetopina inducida por heparina. Doctor, otro efecto adverso. ¿Ok? Por ejemplo, la hipertransaminemia. También se asocia a hipertransaminemia. Otro, doctor. Por ejemplo, la osteoporosis. Osteoporosis. Pero esta osteoporosis, por si acaso, es por uso crónico. ¿Ya? Por uso crónico de heparina. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ah, un datito. Esta plaquetopina inducida por heparina, doctor, ¿cuándo aparece? Después, aparece después de 5 a 10 días de tratamiento. Por eso, si va a asociar heparina no fraccionada, trata de darlo solamente 3, 4 días, nada más. Porque después del quinto o diecimo día, se asocia a esto, a plaquetopina inducida por heparina. Y termina siendo trombosis del paciente. ¿Correcto? Muy bien. Listo. ¿Qué más, doctor? Hay que controlarlo. ¿Con qué se controla? Con el TTPA. ¿Ya? Pero este control del TTPA, doctores, por si acaso, es un control que se hace, ¿ok? Para, principalmente, la heparina no fraccionada. ¿Ok? La heparina no fraccionada. Si yo quiero controlar, esto no sirve para la noxaparina ni para la, y el fondaparinuxa, pero esto es, entonces, para lo que es la heparina no fraccionada. Si yo quiero controlar a las otras, o sea, la heparina de bajo peso molecular o el fondaparinux, el fondaparinuxa, tengo que utilizar otra prueba que podría utilizar, ¿ah? ¿Cuál es, doctor? La actividad, voy a medir la actividad del anticuerpo anti-factor 10 activado. La actividad del anticuerpo anti-factor 10 activado. ¿Ya? Es una prueba que, obviamente, no solemos utilizar, ¿ya? Pero si quiero controlar a la heparina de bajo peso molecular o al fondaparinux, utilizaría esta de acá. En cambio, la heparina no fraccionada, utilizo el TTPA. ¿Ya? Y entre... Este TTPA, doctor, para decir que está bien controlado, ¿entre qué valor debe estar? Entre 2 a 3 veces. ¿Ok? El valor normal. 2 a 3 veces, ¿ok? El valor normal. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Ya, doctor, ¿cuál es el famoso antídoto que está hablando? Ya, el antídoto es el sulfato de protamina. Sulfato de protamina. ¿Correcto? Muy bien. Este solamente lo damos, doctores, cuando principalmente hay sangrados o reacciones por la heparina no fraccionada. Generalmente lo utilizamos ahí. Cuando hay sangrados brutales, doctor, letales. ¿Ya? Sangrados importantes. Ante sangrados letales. Así, ponlo. ¿Correcto? Sangrados letales. Muy bien. Listo. Sigamos. Muy bien. Como te dije, vamos a mencionar otros anticoagulantes parenterales. ¿Correcto? Muy bien. Nos ubicamos acá. Ahí está. Entonces veamos otros anticoagulantes parenterales. Como la lepirudina. Ya no se utiliza mucho, en realidad. Desirudina. Vivalirudina. Argotrabán. O argotrabán. Claro. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿qué es la lepirudina, desirudina, vivalirudina? Estos tres primeros, doctores, son derivados de la irudina. ¿Ya? O sea, derivados, ya los tres, de irudina. Irudina. ¿Correcto? En cambio, el argotrabán es derivado de la L-arginina. Derivado de la L-arginina. ¿Correcto? Muy bien. Mecanismo de acción, doctores. Obviamente, el mecanismo de los tres primeros va a ser lo mismo, entonces. ¿Cuál es? Bloquea tanto al sitio A. Pero primero tienes que conocer. Miren, la trombina es el 2 activado. Es el 2. Factor 2. ¿Correcto? Ya. Este factor 2 tiene sitios. Por ejemplo, tenemos acá este amarillo, que viene a ser el sitio 1, donde se va a unir, donde llega el fibrinógeno. Este triangulito blanco viene a ser el sitio activo, activo, donde se une, pues, doctores, la antitrombina 3. ¿Ya? Y este de acá es el sitio 2. Y a este sitio 2 se une la heparina. ¿Ya? Se une, su bracito de la heparina se une ahí. ¿Correcto? Muy bien, entonces está ahí sitio 1, sitio 2 y sitio activo. Ya. Ahora sí. ¿Cuál es el mecanismo de acción, doctores, de la lepirudina, desirudina y bivalirudina? Ya. Estos 3 lo que hacen es bloquear. Hacen un bloqueo tanto del sitio activo como del sitio 1. ¿Ok? Del 2, o sea, de la trombina. ¿Ok? Y ese bloqueo, doctores, viene a ser un bloqueo irreversible. O sea, van a bloquear a este nivel, sitio activo, y bloquean a este nivel. ¿Correcto? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sitio activo y sitio 1. Entonces, bloquean la lepirudina, desirudina y bivalirudina. ¿Ya? Argatroban. Muy bien. Argatroban lo que hace, doctores, es un bloqueo solamente del sitio activo. ¿Ya? Es un bloqueo del sitio activo. Y este, a diferencia de los otros, es reversible. Reversible. ¿Ok? Muy bien. ¿Por dónde se aplican, doctor? Ok. Vamos a poner con rojito igual. ¿Ya? Este se aplica por vía endovenosa. Esta es decir, urina, como tiene S, por vía subcutánea. Este, como tiene V, endovenoso. Y este, la A al revés, es como una V. Ah, endovenoso. Así me acuerdo yo. ¿Ya? Endovenoso, subcutáneo, endovenoso, endovenoso. ¿Correcto? Muy bien. Tiempo de vida media, acá más o menos 1.3 horas, acá más o menos 2 horas, acá 25 minutos, acá casi una hora. 40 a 50 minutos. ¿Ya? Su excreción, doctores, para todos es excreción renal. Excreción renal. Renal. En cambio, el argatrobán es vía biliar. ¿Correcto? Ya. ¿Cómo se controla? Al igual que la heparina. El T, T, P, A. T, T, P, A. T, T, P, A. ¿Ok? Al igual que la heparina. Doctor, su efecto adverso, ¿cuál crees que es el efecto adverso? Igual, sangrado. ¿Ya? Es lo mismo. Sangrado, sangrado y sangrado. Doctor, ¿tienen antídoto? Ahí está la cuestión. No tienen antídoto. ¿Ya? No tienen antídoto. Ahora, doctor, ya, pucha, pero doctor, estos fármacos nunca he escuchado, ¿para qué se utilizan? Ya, por ejemplo, la lepiriudina, doctores, vas a usarlo cuando hay, o sea, por ejemplo, cuando tú quieres utilizar un anticoagulante por vía endovenosa, ya puedo todo, utilizo heparina. Ya, estás utilizando heparina, pero comienza a aparecer plaquetopenia inducida por heparina. Ya, ahí lo puedes cambiar con lepiriudina. Ya, entonces, esto, su uso, ponla acá, uso, cuando hay plaquetopenia inducida por heparina. Ahí puedo utilizarla. La desirudina, doctores, ha sido utilizada para la prevención de trombosis venosa profunda, ¿correcto? En pacientes que han tenido cirugía de cadera. Ya, ahí se utilizó. Viva lepiriudina, doctores, para angioplastía, angioplastía del corazón, o sea, coronaria, coronaria, ¿correcto? Y la argatrobán, parecido a la lepiriudina, es decir, para plaquetopenia inducida, inducida por heparina. Ya, ahí podríamos utilizarlo, ¿correcto? Muy bien, listo. Esos, entonces, son otros anticoagulantes parenterales, ¿ok? Muy bien. Vamos a la siguiente. Tenemos otro, que es el DRO-3-cojín-alfa. Doctor, ¿qué es eso? Ya, este viene a ser una proteína C. ¿Te acuerdas quién era la proteína C normalmente? La proteína C, doctores, era formado por lo que, mejor dicho, estaba dentro del sistema de anticoagulación. Dentro del sistema de anticoagulación, ¿correcto? Iba sobre el factor, ¿te acuerdas? 8 y el factor 5, ¿no? Iba sobre el 8 y el 5 y lo bloqueaba, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, ¿qué se hizo? Agarraron y lo formaron de manera, por ingeniería genética. Entonces, una proteína C activada, ¿ok? Derivada, derivada de humanos. Obviamente, por ingeniería genética. O sea, formaron una proteína C activada. Doctor, ¿y este qué va a hacer? Va a inhibir su mecanismo, inhibe o bloquea al 8, como te dije, activado, y al 5 activado. Lo que normalmente lo hacía, pues, ¿ok? Mira, acá viene la proteína C, ¿ok? Y bloquea al, lo que es el 10, ¿no? Y al, disculpame, al 5 y al 8, ¿ok? El otro, doctor, la antitrombina. La antitrombina era otro, ¿no? Que estaba dentro del sistema anticoagulación. Entonces, yo puedo formar antitrombina derivada de humanos por ingeniería genética, ¿no? Entonces, esta antitrombina es simplemente una antitrombina derivada, igualito, de humanos por ingeniería genética. Lo mismo, doctores. ¿Ok? Y normalmente, ¿qué hacía la antitrombina? Iba sobre el factor 10, sobre el factor 2, y lo bloqueaba. Ya, eso es lo que va a hacer, entonces. Antitrombina, antitrombina, sobre el 10 activado, sobre el 2 activado. ¿Y qué hace, doctor? Lo bloquea. Lo sinhibe. Bien, ¿correcto? Muy bien. Esta antitrombina, por si acaso, se utiliza cuando hay deficiencias congénitas de antitrombinas. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. ¿Vamos? Muy bien. Ahora pasemos, doctores, a los anticoagulantes orales. ¿Correcto? Dentro de ellos, ¿ya? Hay, por ejemplo, los antagonistas de la vitamina K. El representante, la warfarina. ¿Ok? Vamos a ver de dónde sale esta warfarina. Ya, vamos a ver, ¿ok? La warfarina, doctores, ¿cómo es que se encontró esta warfarina? ¿Ya? Por ejemplo, la heparina se encontró que venían de las células cebadas de los cerdos, ¿no? En su mucosa intestinal. Ya, doctor, pero la warfarina, lo que pasó es esto, doctores. El humano, normalmente, si alguno, en una población, ¿ok? Comían, este, trébol. ¿Ok? Las hojas de trébol, trébol dulce. Es una, unas hojitas. ¿Ok? Comían. Y los humanos comían, comían normal, ¿ok? Y defecaban eso. ¿Ok? Las heces de los humanos era consumido por ganado vacuno. Ya, y aquellos ganados vacunos, las personas se dieron cuenta que aquellos ganados vacunos que consumían esas heces de esos humanos que habían ingerido ese trébol dulce, comenzaban a sangrar. Y morían desangrados, el ganado vacuno. Dijeron, ¿qué está pasando? ¿Por qué las vacas están muriendo desangradas? Y vieron que esas vaquitas habían consumido esas heces de humanos que habían ingerido el trébol dulce. Entonces, agarraron ese trébol dulce digerido de los humanos en las heces y vieron qué cosa está consumiendo esa vaca que sangra, que haga que sangre. Y se dieron cuenta, doctores, que encontraron una fórmula llamada el dicumarol. Encontraron esto, el dicumarol. ¿Ok? Una empresa agarró y ese dicumarol, doctores, lo convirtió en un sintético. Formó de manera sintética a partir de ese dicumarol. Y ese sintético que formó, doctores, es el warfarina. ¿Ok? La empresa se llamaba Warf. No sé cómo se delita el nombre, pero no importa. La empresa se llamaba Warf. Entonces, patentaron el nombre. Warfarina, dijeron. ¿Ya? Y de ahí sale el nombre Warfarina, por si acaso. ¿Ok? Muy bien. Listo. En un primer momento, esta warfarina fue utilizada como un raticida, por si acaso. ¿Ya? En un primer momento. Pero luego, ¿sabes qué vieron? Ya la literatura lo dice. Primero lo utilizaron, dijeron. Ya, mira, está matando a la vaca. Vacana lo encontraron. Sacaron la forma sintética que era la warfarina. ¿No? Este, la warf. ¿Ok? Y dijeron, bueno, ya que produce sangrado, vamos a utilizarlo como raticidas. ¿Ya? Y lo utilizan como raticidas. Y luego, ¿qué pasó? Hay personas que tienen trastornos psiquiátricos, ansiedad, depresión, etc. Y querían suicidarse. Entonces, ¿qué compraban? Compraban esos raticidas. ¿Ok? Pero vieron, las personas vieron que consumían ese raticida para suicidarse y no se morían. No se morían. Entonces, alguien se le vino a la cabeza y se dijo, oye, esto que estamos utilizando para ratas como raticidas, para que mueran, ¿ok? ¿Por qué no lo utilizamos para humanos? Ya que, mira, no es tan tóxico aparentemente. Entonces, podemos utilizar su efecto anticoagulante sin que mueran los pacientes. Y comenzaron a utilizarlo para humanos. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que ha ocurrido entonces. ¿Ya? Del dicumarol, entonces, sacaron fórmulas. El hidroxi, hidroxicumarina, y a partir de esto sacaron la warfarina sódica, sacaron el fenprocumón y el acenocumarol. ¿Ok? Sacaron estas fórmulas. Hay otras fórmulas parecidas al dicumarol, que son el indandiona y el anisindiona. Son fórmulas parecidas al dicumarol. ¿Ya? Pero todo sale a partir de este. ¿Qué es lo que encontraron en esas heces de humanos que consumían trebol dulce? Que mataban a las vaquitas. ¿Ya? Muy bien. Listo. De ahí sale entonces. Muy bien. Vamos. Ahora, Doc, ¿cuál es el mecanismo de acción entonces? Muy bien. El mecanismo de acción de esta warfarina es lo siguiente. Se une al B-Core. Esto es importante, resáltalo. Se une al B-Core. Es decir, a la epóxido reductasa vitamino K dependiente. A la epóxido reductasa vitamino K dependiente. También llamada B-Core. ¿Ok? Ahí se une la warfarina y la bloquea. ¿Ya? Uno cuando consume warfarina consume esto. ¿Ok? Que es la forma racémica. ¿Ya? Esta forma racémica o mezcla racémica se metaboliza en la forma R-warfarina y en la forma S-warfarina. ¿Cuál es la más potente? Mira, esta de acá. La forma S-warfarina es la más potente. ¿Ya? Entonces es la que va a hacer actividad en tu cuerpo. ¿Ya? Y esa, doctores, va a interactuar con el citocromo CYP2C9. ¿Ok? Por lo tanto, como un efecto paralelo, los fármacos, ¿ok? Que también interactúan con este, van a hacer que aumente su actividad por estos fármacos. Entonces aumentan, por esto de acá, la actividad de los fármacos. ¿De qué fármaco, doctores? Barbitúricos. Barbitúricos. La carbamacepina. Carbamacepina. ¿Ok? Y otro, como por ejemplo, la rifampicina, como un antituberculoso, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Listo. Muy bien. A la final, el doctor ya hace el R-warfarina o el S-warfarina. Lo que van a hacer es bloquear al B-COR. ¿Ya, doctor? ¿Pero qué hacía el B-COR? El B-COR lo que hacía, doctores, es... La vitamina K oxidasa la convierte en una vitamina oxidada, mejor dicho, lo convierte en una vitamina reducida, vitamina K reducida. ¿Y esta para qué, doctor? Para que gracias a la glutamil carboxilasa gamma active a los factores de coagulación vitamino K dependientes. De ser no funcionales, los activa en funcionales. ¿Cuáles son esos vitamino K dependientes todavía no funcionales? El 2, ¿correcto? El 7, el 9 y el 10. Entonces, estos primero son prosimógenos no funcionales y gracias a estos se activan. Se vuelven en simógenos funcionales. El 2, el 7, el 9 y el 10. Son los procoagulantes vitamino K dependientes. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, este es el mecanismo de innovación de la warfarina. Bloquea las finales, la epóxido-reductasa vitamino K dependiente, también llamada B-COR. ¿Ok? Muy bien. Regresamos. Muy bien. Vamos por acá. Ahora, sus características farmacológicas y sus efectos control antídoto. ¿Ok? Muy bien. Esta warfarina principalmente se utiliza como biooral, por si acaso. Aunque también dicen que hay por vía endovenosa. Pero, lo que se utiliza es por vía oral, ¿ya? Principalmente. La biodisponibilidad es casi del 100%. ¿Correcto? Su absorción, doctores, es rápida. ¿Ya? Por el tacto gastrointestinal. Tiempo de vida media, aproximadamente, casi 2-3 días. De 25 a 60 horas. Metabolismo, principalmente hepático. ¿No? Hepático. Y la excreción, si es renal o biliar. ¿Ya? Renal o biliar. La duración del efecto, 2 a 5 días, aproximadamente. De la warfarina. ¿Correcto? 2 a 5 días. ¿Ya? Muy bien. Listo. Doctor, ¿cuáles son los efectos adversos que debo acordarme? Ok. ¿Cuál crees que sea el principal? El principal viene a ser sangrados. Este es el más frecuente. ¿Correcto? Ok. Y estos sangrados, generalmente, doctores, se presentan cuando el INR está muy elevado. Más de 3 o más de 4. ¿Ya? Muy bien. También, si lo das durante el embarazo, ¿ya? Puede generar, doctores, problemas congénitos. Por ejemplo, si lo das en el primer trimestre, puede llevarte a aborto. Se asocia a hipoplasia nasal. ¿Ok? Hipoplasia nasal. ¿Correcto? Se asocia a eso. ¿Ok? Muy bien. Y si lo das en el segundo y tercer trimestre, se asocia a alteraciones del sistema nervioso central. ¿Correcto? Entonces, no dar en embarazadas. ¿Ya? En gestantes. ¿Ok? Hay otra complicación que se llama el síndrome del dedo morado. Síndrome del dedo morado del pie. ¿Ya? También se asocia a esto. Pero esto es con un uso prolongado. O sea, después de 3 a 8 semanas de tratamiento. O sea, un uso prolongado. También se ha visto, doctores, necrosis cutánea. Necrosis cutánea. ¿Correcto? Muy bien. Esto sí, esta necrosis cutánea es más temprana que esta. Se presenta después de 3 a 10 días de tratamiento. ¿Ya? ¿Correcto? Es más temprana. Muy bien. Otro efecto, doctor. O mejor dicho, ¿cómo lo controlo? Acá sí se controla con el TP. ¿No? INR. I-N-R. Utilizamos generalmente el INR. Para decir que está bien controlado, tiene que estar entre 2 a 3. Para decir que está bien controlado. ¿Ya? El INR, sus valores, tienen que estar entre 2 y 3. Su antídoto, doctores, de la guarfarina es la vitamina K. El antídoto de la guarfarina. ¿Correcto? Muy bien. Fácil, entonces, ¿no? Fácil. Hay que dar vitamina K. Muy bien. Hay otros anticoagulantes orales, doctores, como el FEMPROCUMON o el ACENOCUMAROL. Que ya te estaba mencionando en las fórmulas, ¿no? En las fórmulas químicas. Este, doctores, que me gustaría que te acuerdes, que su tiempo de vida media es 5 días aproximadamente. ¿Ok? El inicio, a comparación del otro, tiene un inicio de efecto lento. Muy lento. Pero dura más tiempo. Eso es importante. Dura más tiempo su efecto. ¿Cuánto, doctor? Más o menos 1 a 2 semanas. Es decir, 7. ¿No? 7 a 14 días. Por otro lado, el ACENOCUMAROL, ¿ya? Tiene un tiempo de vida media de 10 a 24 horas. Su comienzo, a diferencia del anterior, es más rápido. Mucho más rápido. ¿Correcto? Pero dura menos. Entonces, ahí está la diferencia. Aproximadamente dos días. Miren, el FEMPROCUMON tiene un inicio lento, pero dura más tiempo. En cambio, el ACENOCUMAROL tiene un inicio rápido, pero dura menos. ¿Ya? Así diferencian. Bueno, es un dato, difícilmente te van a preguntar eso, pero bueno, ahí está lo que pude sacar. Otros anticobulantes orales llamados nuevos también, así lo llaman, el DAVIGRATAN, el RIVAROXAVAN. ¿Ok? Bien, vamos con este. Vamos con el DAVIGRATAN. Recuerda lo que te mencionaba. Acá tengo a la trombina, que es el factor 2. Acá tengo el sitio 1, el sitio 2 y el sitio activo. ¿Te acuerdas? Ya, sitio 1, sitio 2 y sitio activo. ¿Ya? Muy bien, esa es la trombina. Muy bien. Acá tengo entonces cómo está la trombina, que es el 2, se activa en 2 activado, gracias al 10 activado. ¿No es así? Y a la vez esta trombina se une al fibrinógeno para formar la malla de fibrina. ¿Correcto? Y obviamente esta malla te va a dar el coágulo. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto en hemostase secundaria. ¿No es así? Ya, doctor, ¿qué hace el DAVIGRATRAN? Ok. Primero que no es solamente DAVIGRATRAN, es ETEXILATO. En realidad, su nombre completo es ETEXILATO DE DAVIGRATRAN. Ya, este ETEXILATO, doctor, aunque parezca raro, ya, es el profármaco del DAVIGRATRAN. Por eso le puse el nombre completo, ya, ETEXILATO DE DAVIGRATRAN. Y es el profármaco del DAVIGRATRAN. ¿Ok? ¿Cuál es su mecanismo, doctor? Es un bloqueo del sitio activo y también del, caramba, del sitio activo de la trombina. Hace un bloqueo del sitio activo de la trombina. O sea, del factor 2. Este bloqueo, doctores, es un bloqueo reversible. ¿Ya? Bloqueo reversible del sitio activo. O sea, de este de acá, de la trombina. ¿Correcto? Muy bien. O sea, actúa este nivel. Acá está el DAVIGRATRAN. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, ¿por dónde se usa? Ya, este se utiliza como está moviendo, por vía oral. Tiempo de vida media, 12 a 14 horas. La excreción es renal. ¿Ok? El control no requiere control. No requiere. ¿Correcto? Su efecto adverso, ¿cuál crees que sea? Sangrado. Eso es fácil. Efecto adverso tipo sangrado. Y su antídoto, si tiene ahora antídoto, antes no tenía. Voy a ponerlo con otro color. ¿Cuál es, doctor? El IDARU. IDARU. CISUMAP. Es un anticuerpo monoclonal. IDARU.CISUMAP. Es el antídoto del DAVIGRATRAN. ¿Correcto? Muy bien. Por otro lado, vamos al otro. ¿Ya? El RIBAROXAVAN. Mira, tiene una X tremenda acá. ¿Ok? Eso date cuenta. Eso te va a hacer acordar. RIBAROXAVAN. Con X. Ah, doctor. ¿Qué tiene que ver eso? Actúa sobre el 10. ¿Ya? Bueno, primero, RIBAROXAVAN, doctores. Lo único que puede sacar es que es una molécula no peptídica. Peptídica. ¿Correcto? Su mecanismo, ¿cuál viene a ser? El bloqueo o inhibición del 10. ¿Correcto? Activado. Bloquea el 10 activado. ¿No? Pero de manera reversible. De manera reversible. O sea, a este nivel. ¿A qué actúa el RIBAROXAVAN? Al igual que la PIXAVAN, EDOXAVAN también. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la vía? Obviamente, vía oral. Tiempo de vida media, 7 a 11 horas. Su excreción es parecida. Excreción renal. El control no requiere, no necesita. ¿Correcto? El efecto adverso fácil es sangrado. Y su antídoto, doctor, es, lo voy a poner con otro color, color celeste, que viene a ser el ANDE, ANDEXANET. ALFA. ANDEXANET ALFA. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Doctor, ¿hay otros más? Sí, hay otros también, doctores. ¿Ya? Como el APIXAVAN, ENDOXAVAN, BETRIXAVAN, etc. Y otros más que actúan como el YM150, el TAC442. Y todos estos actúan sobre el 10 activado. ¿Correcto? Mira, date cuenta que tienen la X, la X, la X. Entonces, así acuérdate. Estos que terminan en SAVAN, 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 ¿ok? Que tienen la X, van a actuar sobre el 10 activado. En cambio, el DAVIGATRAN se actúa sobre el 2, ya, sobre la trombina. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Doctor, ¿y este DAVIGATRAN y este RIVAROXAVAN cuándo se utiliza? Ah, para prevención, doctores, de tromboembolismo, ya, en pacientes que tienen cirugía de cadera. Ponlo ahí. Voy a poner con otro colorcito, ya. Tanto el DAVIGATRAN como el RIVAROXAVAN, su uso, vamos a ponerlo así, ¿cuándo se utiliza? Para prevención, uso, para prevención de tromboembolismo venoso, ¿correcto? En pacientes que han tenido cirugía de reemplazo de cadera o de rodilla, ¿ya? Ahí podrían utilizar. Muy bien, vamos. Vamos con los fibrinolíticos, ¿ya? Muy bien. Los fibrinolíticos, rápidamente. Como su nombre lo dice, fibrinolíticos, entonces van a actuar de manera similar o potenciando a la plasmina, ¿correcto? ¿No te acuerdas que la plasmina derivaba del plasminógeno y estos estaban activados por el sistema de fibrinolítico? Ya, estos fármacos hacen lo mismo. Hacen fibrinolisis. Se dividen así, de primera, de segunda o de tercera generación, ¿ya? Tenemos primero a la estreptoquinasa, ¿ya? Muy bien, esta es una proteína, doctores, de 47 kilodaltons. Esta su producción es sacada de una bacteria, una bacteria que pertenece al grupo de los estreptococos beta-hemolíticos, ¿ya? Pertenece al grupo de los estreptococos. Una bacteria agarrada de ahí y comienza a producir estreptoquinasa. La vía de aplicación, vía endovenosa, también puede haber intramuscular, dicen, pero, bueno, lo que más se utilizó es endovenosa. Tiempo de vida media, ahí está. La excreción es básicamente renal, ¿correcto? Efecto adverso, cual crees que sea, obviamente el sangrado, ¿correcto? También se ha visto hipotensión y bradicardia, ¿ya? Por esto lo de acá, ¿correcto? Muy bien. Doctor, pero ¿cómo hace este plasminógeno, este, mejor dicho, este estreptoquinasa? Lo que hace, doctores, es unirse al plasminógeno, ¿ok?, para que exponga el sitio activo de este plasminógeno, ¿ok?, y se convierta en plasmina, ¿ya? O sea, lo que hace es simplemente aumentar la actividad de la conversión de plasminógeno en plasmina, ¿ok? Fácil, aumenta la actividad de conversión de plasminógeno en plasmina, fibrinolítico, entonces, ¿ok? Muy bien. Ahorita ya no se utiliza esto en realidad, ¿no? Entonces, tenemos otro, que es la uroquinasa, sí se puede utilizar, ya no se utiliza tanto, pero bueno, podría utilizarse, que es la uroquinasa. Algo parecido. Doctor, este es una enzima, ¿correcto?, que actúa como una proteasa. Su producción, doctores, es a partir de células renales, ¿correcto?, se produce a partir de células renales, se aplica por vía parenteral, hay tiempo de vida media, la excreción es hepática y renal, ¿correcto?, tanto metabolismo como excreción. Su efecto adverso, ¿cuál quieres que sea?, sangrado, ¿no?, reacciones alérgicas también se ha visto, ¿ok?, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, la uroquinasa. Doctor, ¿y qué hace? Lo mismo. ¿Te acuerdas de la uroquinasa normal que tenemos en la hemostasia secundaria, que es la UPA? Ya, ya, este es algo parecido, derivado de células renales, ¿ok?, es lo mismo, entonces un mecanismo, aumentar la actividad de la conversión del plasminógeno en plasmina, para que esta plasmina vaya y rompa a la malla de fibrina, ¿no?, muy bien, vamos, la siguiente, ahí está, alteplase, este sí es el más utilizado, ¿correcto?, muy bien, este alteplase, doctores, vamos a ponerlo así, ¿qué es?, ¿no?, es un TPA, pero recombinante, por eso se le llama así, RTPA, o sea, es un activador del plasminógeno tisular recombinante, por ingeniería genética, recombinante, el famoso RTPA, ese es el alteplase, ¿ok? Muy bien, en vez de su producción, producción por ingeniería genética, ¿correcto?, doctor, pero ¿qué hace?, lo que hace es aumentar la conversión también de plasminógeno en plasmina, lo mismo, y esta plasmina lo que hace es romper la malla de fibrina, la vía de aplicación también por vía parenteral, ¿no?, viendo venosa, tiempo de vida media, 5 minutos nada más, la excreción, doctores, es hepática, y efecto adverso obviamente va a ser el sangrado, también se ha visto reacciones alérgicas, al igual que la uroquinasa, ¿correcto?, este sí es el más utilizado, por ejemplo, para ACV isquémico o coronario, ¿correcto?, al alteplase, lo ahora mismo lo verás en cardiología y en neurología, ¿ok? Muy bien, vamos con los inhibidores de la fibrinolisis, inhibidores de la fibrinolisis, ¿correcto?, ahí tenemos el ácido aminocaproico y el ácido tranexánico, ¿ya? Doctor, ¿qué hacen estos?, ya, estos más bien hacen lo contrario, ¿no es así?, es decir, evitan que se forme la plasmina y que tampoco, por ende, tenga su actividad, ¿cómo así, doctor?, recuerdas que el plasminógeno lo tengo acá, mira, ahí está el plasminógeno, este es el sitio activo del plasminógeno, ¿ya?, ¿ok?, este plasminógeno tiene que activarse en plasmina, ¿gracias a quién?, al TPA, entonces viene el TPA, a este nivel, se une, ¿no?, el TPA unido al plasminógeno hace que el sitio activo se una con la fibrina, hace que este sitio activo se una con la fibrina, y al unirse a eso, lo rompe, dándote los productos de degradación de la fibrina, ¿te acuerdas?, fácil, ¿ok?, ya, ¿qué hacen los inhibidores de la fibrinolisis?, lo contrario a los fármacos que acabamos de ver, es decir, bloquean todo esto, se unen al sitio activo del plasminógeno, por lo tanto, por más que se una el TPA, no va a poder unirse este plasminógeno, que ya se convirtió en plasmina, ya no se puede unir a la fibrina, por lo tanto, no lo rompe, no lo lisa, no forma los productos de degradación de la fibrina, es decir, es un inhibidor de la fibrinolisis, ahí tenemos el ácido aminocaproico y el ácido tranexánico, ¿ok?, este ácido aminocaproico es un análogo de la lisina, análogo de la lisina, entonces, ¿qué hace?, compite con el sitio, ¿no?, compite con la fibrina, con el sitio activo, ¿ya?, del plasminógeno, ¿correcto?, entonces, compite con la fibrina, metiéndose en el sitio activo, ¿ya?, compite con la fibrina, metiéndose en el sitio activo del plasminógeno, ahí está, mira, esta barrita roja es el ácido aminocaproico, el ácido tranexánico es lo mismo, ¿ya?, la vía de aplicación, vía oral o vía endovenosa también tenemos, excreción renal, efecto adverso, hay un efecto adverso, autores, que es muscular, miopatía, miopatía y necrosis, ¿correcto?, miopatía y necrosis, ¿ya?, también te puede hacer trombosis, ¿no?, creo que es lógico, ¿no?, es así, porque te evita que se rompan los trombos de fibrina, ¿ya?, el ácido tranexánico, doctores, igualito, es un análogo de la lisina, lo mismo, mecanismo de acción igual, ¿no?, vía también igual, doctores, vía oral o endovenoso, la excreción también es igual, renal, y el efecto adverso igual al ácido aminocaproico, o sea, miopatía, necrosis muscular y, obviamente, predisposición a trombosis, ¿ya?, son los efectos adversos, ¿ok?, muy bien, estos se utilizan generalmente, doctores, para, ¿no?, evitar sangrados en cirugías especiales, como por ejemplo cirugía de próstata, por ejemplo, ¿ya?, muy bien, o muy utilizado por los odontólogos en cirugía de extracción dentaria también, para evitar que sangre, 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 incluso lo ponen directamente, ¿ya?, muy bien, inhibir el afirbinolisis, muy bien, y terminamos con estos antifármacos hematológicos, ¿no?, con los antiplaquetarios, ¿correcto?, muy bien, muy bien, acá vamos a ver dos principalmente, que es la aspirina y el clopidrogel, este dipirimadol, por si acaso, no es tan utilizado, este, y tampoco se sugiere utilizarlo solo, generalmente se utiliza o bien con la aspirina, o bien con el clopidrogel, ¿ya?, pero igual te voy a mencionar algo sobre esto. Muy bien, ¿cuál es el efecto que tienen estos antiplaquetarios? Como te dije, vamos a hablar principalmente del ácido acetilsalicílico, también conocido como aspirina, o el clopidrogel, ¿ok? Doctor, primero, ¿cuál es su mecanismo de acción? La aspirina, doctores, viene por acá, ácido acetilsalicílico, y bloquea al COX, bloquea la COX, de esa manera, doctores, al bloquear a la COX, no va a producir el tromboxano A2, y tú te acuerdas que el tromboxano A2 normalmente que hacía, el tromboxano A2 lo que hacía, doctor, era vasoconstricción y vasodilata, discúlpame, vasoconstricción y agregación plaquetaria, ¿no? Esto normalmente lo que hacía era vasoconstricción y agregación plaquetaria, ya. Al bloquear todo esto, entonces no va a haber vasoconstricción, no va a haber agregación plaquetaria, ¿correcto? Muy bien, ese es el mecanismo de acción de la aspirina, de esa manera, bloquea la agregación plaquetaria. Ahora, doctor, ¿y el clopidrogel qué es lo que hace? El clopidrogel, doctores, va a unirse al receptor del ADP, o sea, compite con el ADP uniéndose a su receptor. Acá hay un receptor, voy a ponerlo en color azul también, acá hay un receptor, el receptor P2Y12, eso sí, apréndete. P2Y12, este receptor, ya, P2Y12, viene a ser receptor del ADP, ya. ¿Qué es lo que pasa? Acá el clopidrogel se mete acá, acá está el clopidrogel, ¿correcto? ¿Ok? Hay otros más, como por ejemplo, parecido, la ticlopimida, por ejemplo. Ticlopimida, es otro también, ¿ok? Ya, pero bueno, acá el principal es el clopidrogel, ¿ok? Muy bien, tú ya sabes ya, la aspirina lo que hace es bloquear al COX, bloquea la formación de tromboxano A2, y de esa manera evita la vasoconstricción y agregación plaquetaria que normalmente lo hacía, ¿ok? Clopidrogel, por otro lado, lo que hace es unirse al receptor del ADP, del adenosine disfofato, ¿te acuerdas que hacía vasoconstricción? Discúlpame, que hacía agregación plaquetaria, ya pues. Este clopidrogel lo que hace es unirse a su receptor P2Y12, y de esa manera bloquea la actividad del ADP, ¿ya? Muy bien. Dato farmacológico de este, doctores, recordemos que este aspirina se da por vía oral. El dipiridamol, doctores, lo que hace el dipiridamol es aumentar la concentración de AMP cíclico. Al aumentar, este es un mecanismo, es aumentar la concentración del AMP cíclico, ¿ya? Doctor, ¿y esto qué hace? Esto genera vasodilatación, ¿correcto? Vasodilatación. Por eso es que se le da conjuntamente a la aspirina o conjuntamente al clopidrogel. ¿Ok? Solito no se utiliza, ¿ya? Por si acaso. Bueno, este se utiliza por vía oral también, este por vía oral. Su bioexprinibilidad es un poco más de la mitad, 50-70%. Este, casi menos de las dos terceras partes, casi un 30 a 66%, ya casi más de 50% de biodisponibilidad. La absorción, trato gastrointesinal, trato gastrointesinal, acá es baja, ¿ya? Pero no importa igual, trato gastrointesinal. Acá dura poco, ¿ah? La aspirina, su tiempo de vida es poco, ¿ah? 5 a 10 minutos nada más. Dura poco. En cambio, dipiridamol tiene mucho más tiempo, 10 a 12 horas, igual que este, 8 horas. Metabolismo, para todos, hepático, hepático y hepático. Excreción, acá es una excreción renal, este sí es excreción vía biliar y acá renal, aunque también se puede eliminar por las heces, ¿no? Por la vía biliar. ¿Ok? Listo. Esos son algunos datos, entonces, de la aspirina y del clopidrogel. Doctor, ¿pero cuánto dura su efecto? Ya, ponlo ahí. La duración del efecto de la aspirina y del clopidrogel, 7 a 10 días. 7 a 10 días. Eso es preguntable, ¿ok? La duración del efecto, ¿correcto? 7 a 10 días. Tanto de la aspirina como el clopidrogel. Doctor, ¿qué efectos adversos tiene? ¿Ok? Por ejemplo, efectos adversos de la aspirina, reacción, alérgicas, ¿ok? Y alteraciones del tracto gastrointestinal, o sea, náuseas, vómitos, dispepsia, etc. ¿Ya? Por otro lado, el clopidrogel, sus reacciones son erupciones, o sea, exantemas, ¿ok? Que van con prurito, ¿ok? Alteraciones del tracto gastrointestinal, diarreas, náuseas, vómitos, dispepsia, ¿ok? E incluso este clopidrogel te puede llevar a una púrpura trombocitopénica trombótica, un PTT, ¿ok? También se asocia a eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esas serían, entonces, las reacciones adversas de esta aspirina y el clopidrogel. Lo más importante de esto es su mecanismo de acción. Bloquea al COX, la aspirina, y el clopidrogel se une a su receptor P2Y12, ¿ya? Que es el receptor del ADP. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Muy bien. Vamos, entonces, a un break, por favor. Vamos a un break, ¿ok? Muy bien, autores. Vamos a ver, entonces, lo que es ciencia básica de hematología, ¿correcto? Continuamos. Muy bien, autores, vamos a ver lo que es ciencia básica de hematología, la parte de exámenes auxiliares. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Vamos. Muy bien. Dentro de ello, vamos a ver lo que es el estudio de la serie blanca, el estudio de la serie roja y el estudio de la coagulación. ¿Ya? Muy bien. En lo que es el estudio de la serie blanca, doctores, ¿ya? Quiero que recuerdes que hay un examen que es el hemograma automatizado, ¿ya? Que es un hemograma, cuando uno solicita el hemograma, ¿no? Es una máquina, en realidad, que lo hace. ¿Correcto? Ya. Ahora, esta máquina, doctor, va a brindarte un resultado impreso. Este va a tener ciertos parámetros, ciertos datos, ¿no? Como, por ejemplo, los datos de filiación, que son estos de acá, el recuento de células, recuento celular y parámetros eritrocitarios, como es este de acá, ¿no? La fórmula leucocitaria, ¿no? Que es esta de acá, la fórmula leucocitaria. Las alarmas morfológicas, que es esta de acá, ¿correcto? Las gráficas de eritrocitos y plaquetas y gráfica de distribución de leucocitos, que son estas de acá, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el hemograma automatizado. Ahorita sus partes. No es tan importante para fines de esta práctica, pero lo único que quiero que te acuerdes, doctor, es lo siguiente, que es automatizado, que es una máquina. Doctor, ¿por qué tanto recalca eso? Por lo siguiente, por ejemplo, cuando veamos leucemias, cuando se ve leucemias, recordemos las leucemias agudas, ¿ya? Mira, normalmente la leucemia aguda, bueno, por ser leucemia es una neoplasia hematológica que nace en la médula ósea. Por ser aguda, se le llama, lo que está proliferando son blastos, ¿ya? Entonces, es un problema en la médula ósea, ¿ok? Que prolifera a los blastos, ¿ya? Ahora, esto, cuando sale la sangre, como hay un montón de blastos, también sale un montón de blastos a la sangre. Doctor, ¿y las células normales en formación? Están poquito, ha disminuido en la médula ósea, por lo tanto, cuando salga a la sangre, sale poca cantidad, ¿ok? Entonces, va con penia, doctor, sí, con penia en la sangre, ¿ok? Pero con una gran cantidad de blastos. Por eso va con pancitopenia, pero con una gran cantidad de blastos, ¿ya? Ahora, pero a veces, doctores, como esta es una máquina, ¿ya? En el hemograma automatizado, a veces reconoce a esos blastos como células normales y lo comienza a contar, ¿correcto? Y al contarlo, doctores, te menciona, en el hemograma, te lo describe como leucocitosis. Cuando en realidad no lo es, pero bueno, hay una leucocitosis, ¿por qué? Por los blastos, en realidad, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Ten cuidado, entonces, con eso, por favor, ¿ya? Solamente quiero detallar eso. Muy bien. Acá están los valores normales, doctores, según el VALSES, ¿ya? Me estoy basando en el VALSES, ¿correcto? Que es un libro de laboratorio muy utilizado, ¿ya? Esos son valores normales. Lo que sí es, eso sí, no hay dudas, es que en adulto, escucha bien, en adulto, ¿cuál es la célula leucocitaria más abundante? Neutrófilos, eso sí, no hay duda. Los neutrófilos son los más abundantes. Pero es en adulto, por favor, porque en niños cambia la cosa. En niños le gana un poquito más los linfocitos, ¿ya? Entonces, en niños, cuanto más pequeño es, los linfocitos son más abundantes. Conforme ya es más grande y adulto, los neutrófilos son los más abundantes, ¿correcto? Ten cuidado con eso, por favor, ¿ya? Ahora vamos a ver a partir de qué valores, pues, doctores, hablamos que hay leucocitosis, leucopenia, monocitosis, etc. Para el leucocito, por ejemplo, decimos leucocitosis cuando es más de 10.000. ¿Correcto? Leucopenia cuando es menos de 4.000. Reacción leucemoide cuando es más de 30.000. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, neutrofilia, cuando decimos, cuando es más de 7.500. Pregunta de examen. De deviación izquierda es cuando los, los, los jóvenes, los leucocitos jóvenes, ¿correcto? Es mayor de 500. ¿Correcto? O más del 10%. Neutropenia es cuando es menos de 1.500. Neutropenia. Doctor, es más, eso se puede ir en grados. Leve, moderado, severo y muy severo. Leve, cuando está entre 1.000 a 1.500. Moderado, de 500 a 1.000. Severo, cuando es menos de 500. Y muy severo, cuando es menos de 200. ¿Ya? Para el linfocito, doctor, el linfocitosis es cuando es más de 4.000. Linfopenia, cuando es menos de 1.300. Monocitosis, cuando es más de 1.000. ¿Correcto? Y monocitopenia, cuando es menos de 200. Eucinofilia, cuando es más de 500. Y vasofilia, cuando es más de 150. ¿Correcto? Son valores, yo sé que tema de memoria, pero bueno, son los que he sacado del valses. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasamos al estudio de la serie roja. ¿Ok? Vamos a ver si los valores normales de hemoglobina, cuáles son las constantes corpusculares, cuáles son sus valores normales, etc. ¿Ya? Muy bien. Comencemos con este de acá. Los valores normales de hemoglobina. ¿Ya? Muy bien. Cuando está entre 6 meses, según la OMS, ¿ya? Según la OMS, los valores normales de hemoglobina. ¿Ok? Para de 6 meses, de 6 meses a 59 meses, es mayor o igual a 11. De 5 años a 11 años, mayor o igual a 11.5. Y de 12 a 14 años, mayor o igual a 12. ¿Ok? Ahora, si es mujer con gestación, obviamente estoy hablando mayor o igual a 15 años, ¿ya? Mayor o igual a 15 años con gestación, ahí es mayor o igual a 11. ¿Ya? Mujer con gestación. Mujer sin gestación, mayor o igual a 15 años, mayor o igual a 12. Y varón, mayor o igual a 15 años, mayor o igual a 13. Ahora, cuando es con gestación, si bien acá es mayor o igual a 11, ten cuidado. Porque te pueden decir también según el trimestre. Si está en el primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre. Eso de mayor o igual a 11 es en el primero y en el tercer trimestre. Pero en el segundo trimestre es mayor o igual a 10.5. ¿Eso por qué, doctor? Porque se diluye la sangre. ¿Ok? En la gestante. Tú sabes que los cambios fisiológicos del embarazo, ahí lo que pasa es un aumento tanto de eritrocitos como de volumen sanguíneo. Pero aumenta más el volumen sanguíneo, por eso se diluye los hematíes. ¿Ya? Eso ocurre más en el segundo trimestre. Por eso el punto de quiebre ya no puede ser 11, debe ser 10.5. Para hablar de anemia. ¿Ya? Muy bien. La cantidad, doctores, en varones y en mujeres de hematíes y reticulocitos. ¿Cuánto es para varón acá? Aproximadamente, doctores, 5.2. ¿Ya? 10 a la 12 por litro. O sea, 10 a la 12 hematíes por litro. En mujeres, en cambio, es menos 4.5 o 4.6, 10 a la 12 por litro. ¿Ok? Hematíes por litro. Reticulocitos, acá, para los dos también es alrededor de 1.5. Un poquito más, ¿no? En el varón. 1.6 y acá 1.4 en promedio. ¿Ya? O sea, 1.5 es el promedio en pacientes normales, sanos. ¿Ok? Varones un poquito más y en mujeres un poquito menos. Se expresa en porcentaje de los reticulocitos. Tú sabes. Listo. Ahora veamos cómo se calculan las constancias corpusculares. El volumen corpuscular medio, el HCM, hemorobina corpuscular media, ¿no? Y el CHCM o CCMH. ¿Ok? Muy bien. También tenemos el RD. Acá debe ser W, por favor. RDW. ¿Correcto? También llamado índice de anisocitosis. ¿Ya? Índice de anisocitosis. ¿Ya? Mide la variabilidad en el tamaño. ¿Ok? Muy bien. El BCM, doctores. Este se calcula de la siguiente manera. Es el hematocrito, ¿correcto? Que se expresa en porcentaje. Lo multiplico por 10. Y eso sobre el número de hematíes. O sea, sobre el número de glúbulos rojos. Lo cual lo expresas en 10 a la 12 por litro. ¿Ya? La unidad de esto es fentolitro. Y el valor normal es de 80 a 100. Y este es el que utilizamos para clasificar a las anemias. El HCM, hemorobina corpuscular media, doctores. ¿No? Se evalúa hemoglobina, que es en gramos por decilitro, sobre el número de glúbulos rojos. ¿Ok? Y esto se expresa, doctor. Esto también, ¿no? 10 a la 12 por litro. Y se expresa en picogramos. Valor normal, 27 a 32 picogramos. El CHCM o CCMH, ¿ok? Este se calcula en hemoglobina también. Gramos por decilitro. Lo multiplico por 100. Y lo divido entre el hematocrito, que se expresa en porcentaje. ¿Correcto? Y ese me da en gramos por decilitro. Que es 32 a 36 gramos por decilitro. Y el RDW, doctor, o el índice de anisocitosis. Índice de anisocitosis. Lo que mide es la variabilidad. Variabilidad en el tamaño. Y eso se expresa de 11 a 15 por ciento. Cuando eso está elevado, eso es típico de las carenciales. O sea, de la anemia ferropénica o de la anemia megaloblástica por deficiencia B12 o B9. Ahí el RDW se aumenta. Típico de las carenciales. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a otra prueba como la prueba de falsiformación. Como su nombre lo dice prueba de falsiformación, lo que tú tratas de hacer es inducir, doctores, a la formación de ceblas falsiformes. Lo que haces es poner una gota de sangre. ¿Ok? Pones una gota de sangre y a eso, del paciente obviamente, y a eso le agregas metabisulfito. Metabisulfito. ¿Correcto? Le agregas eso. Lo tapas. ¿Ok? Y tienes que ver si se forma o no se forma. De lo que es hematíes bicóncavos, se forman células falsiformes. Formas en banana. ¿Ok? O en forma de os. ¿Ok? Entonces eso es lo que trata de medir la formación de células falsiformes. ¿Ok? Lo que haces es poner gota de sangre. ¿Ok? Lo pones metasulfito. Obviamente lo expones a hipoxia. Lo expones a hipoxia. Y tratas de ver esa formación de células falsiformes. ¿Ok? Muy bien. Obviamente su uso para quién es. Para anemias hemolíticas congénitas del tipo de las hemoglobinopatías cualitativas. O sea, la drepanocitosis. Útil en drepanocitosis. ¿Ya? El otro es el test de HAM. Test de hemolicina ácida, también llamado. Test de hemolicina ácida. Doctor, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos un tubo de ensayo. A ese tubo de ensayo, con sangre obviamente, le metemos, doctores, ácido. Le agregas ácido. ¿Correcto? Y luego lo incubas, ¿ok? A 37 grados celsius. Lo incubas a 37 grados celsius. ¿Correcto? Muy bien. Lo que tratas de ver con esto es cuánto por ciento de los hematíes se van a hemolizar. Entonces, lo que tú tratas en el resultado, ¿ya? Ver el porcentaje de hemólisis. Lo normal es menos de 10 o menos de 20. Será positivo cuando es más de 10 o más de 20. 20 a 40, 20 a 50, por ejemplo. ¿Ya? Por ciento. ¿Ya? Ahí es positivo. Y este test de HAM es usado generalmente para la hemoglobinuria paroxística nocturna. Útil ahí. ¿Ok? Muy bien. No te olvides que se llama el test de hemolicina ácida. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos la prueba de CUMS, ¿no? Muy utilizado por lo que son anemias hemolíticas. ¿Ok? Autoinmunes. Para si sale positivo es autoinmune. Si no sale positivo es no autoinmune. ¿Ya? Muy bien. La prueba de CUMS, tengo dos pruebas acá. La prueba directa, CUMS directa y CUMS indirecta. Indirecta. ¿Correcto? Muy bien. La prueba de CUMS directa, doctores, es sacar sangre del paciente. Mira, vas a sacar sangre del paciente, ¿no? El cual tiene obviamente los hematíes con los anticuerpos, ¿no? Pero lo que tú tratas de buscar con la prueba de CUMS es encontrar los hematíes con anticuerpos en la CUMS directo. ¿Ok? Para eso le agregamos otros anticuerpos. ¿Ok? Y eso, doctores, al estar estos uniéndose a esos anticuerpos que están unidos al hematíe, los aglomera, ¿correcto? Formando un coágulo, como estás viendo ahí. Sería una prueba de CUMS directa. Entonces, lo que trata de hacer la prueba de CUMS, doctores, es detectar anticuerpos contra antígenos de los hematíes. Detecta estos anticuerpos. Se dice de manera directa porque agarro la sangre del paciente que tiene los hematíes con los anticuerpos y le agrego otros anticuerpos para que se aglutinen. ¿Ya? En cambio, la prueba de CUMS indirecta es lo mismo. Trato de detectar anticuerpos contra antígenos de hematíes. Pero en este caso, ¿qué hago? En este caso, doctores, lo que hago es detectar anticuerpos libres. Entonces, estos anticuerpos del paciente, agarro un suero del paciente, ¿correcto? Que tiene los anticuerpos contra los hematíes. Le pongo otra sangre, le pongo hematíes y comienzan a reaccionar. Comienzan a reaccionar contra los hematíes. ¿Ok? Ahí recién le agrego otros anticuerpos, ¿ok? Para que comiencen a aglutinarse. ¿Ok? Entonces, la prueba directa es detectar anticuerpos, pero en los hematíes del paciente. En cambio, la prueba indirecta es detectar los anticuerpos libres en la sangre del paciente. Uno de los más utilizados es estos, doctores, en las incompatibilidades RH, incompatibilidades de grupo, ¿no? Con los recién nacidos. Por ejemplo, la prueba directa, ¿quién lo haremos? La prueba directa lo haremos en la madre, ¿correcto? O en el bebé, mejor dicho, la prueba directa. En cambio, la prueba indirecta lo haremos en la madre, que solamente tiene los anticuerpos. ¿Correcto? Muy bien, listo. Entonces, ahí está. Prueba directa y prueba indirecta. Muy bien. Y el otro, doctor, es el estudio de la hemostasia. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Tengo pruebas de hemostasia, como por ejemplo, fragilidad capilar. Cuando encuentre yo... Esa es la prueba de torniquete, ¿no? Hago una presión acá de torniquete, ¿ok? Y veo, evalúo la cantidad de petequias, ¿ok? Si hay menos de 6 petequias, ¿ok? En área determinada, digo que es normal. ¿Ya? Prueba de fragilidad capilar. El otro es el recuento de plaquetas, ¿ok? Que el valor normal, 150 a 350, 450 mil. Tiempo de hemorragia, también llamado tiempo de sangría. ¿Correcto? Este, hay dos tipos. El tipo IBI y el tipo Duke. El tiempo de sangría es muy simple. Es simplemente agarrar, generar un piquete y ver cuánto tiempo está sangrando. Nada más. ¿Ok? El tiempo de Duke, o el tiempo de sangría de Duke, hago un piquete acá, en el óvulo de la oreja, y veo cuánto tiempo sangra. El IBI es acá en el brazo. Hago un piquete y veo cuánto tiempo sangra. Nada más. ¿Correcto? Muy bien. Tiempo de sangría IBI y Duke. ¿Ok? Ya, estos de acá evalúan hemostasia primaria. ¿Correcto? Hay otros como prueba de ristocetina, ¿ok? También, el prueba de ADP, también. La prueba de ristocetina y la otra que es la prueba de ADP. La prueba de adhesión plaquetaria es la prueba de ristocetina y la prueba de agregación plaquetaria es la prueba de ADP. ¿Ya? Por si acaso. Pero hay otros, como son estos de acá. El tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activa, o sea, el TTPA, y el TT, que es el tiempo de trombina. Estos evalúan hemostasia secundaria. Doctor, ¿y cómo se usa eso? Muy bien. Ahí está los tiempos normales, ¿no? ¿Cuánto tiempo se coagula? ¿Cómo hacemos eso, doctor? Ahí está el TP. TTPA, TT. ¿Correcto? Muy bien. Agarro muestra del paciente para evaluar el TP. ¿Ya? Recuerda que el TPINR lo que hace es evaluarte la vía extrínseca. ¿Ya? El TTPA te evalúa la vía intrínseca. Y el TT te evalúa la vía común. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso, doctor? Muy bien. Acá el TP lo que hace es agregar tromboplastina. Agregas a la muestra del paciente tromboplastina. ¿Correcto? Muy bien. El cual va a tener fofolípido, factor 3, y calcio. Muy bien. Tromboplastina, que tiene el factor 3, y fofolípidos, y le agrego además calcio. Muy bien. A eso, doctores, voy a esperar, reloj, espero cuánto tiempo se demora en coagular. Ya. Ese es el tipo de protrombina. En cambio, el tiempo parcial de tromboplastina, o mejor dicho, el tiempo de tromboplastina parcial activado, el TTPA, ¿ok? Lo que agrego acá, doctores, viene a ser fofolípidos también. Fofolípidos. ¿Correcto? Más calcio. Algo llamado la cefalina. Cefalina. ¿Ya? Que es fofolípido más calcio. Muy bien. Esta le agrego y veo cuánto tiempo se demora en coagular. Ya. Eso viene a ser el tiempo del TTPA. El otro es el tiempo de trombina, en el cual simplemente, acá a la muestra del paciente, le agrego trombina. Y veo cuánto tiempo se demora en coagular. Y ese me evalúa la vía común. ¿Correcto? Veo cuánto tiempo coagula. Muy bien. Ese es el estudio de hemostasia. Muy simple. Lo más importante acá, recordate que el tiempo de protromina evalúa la vía extrínseca, el tiempo de TTPA evalúa la vía intrínseca, y el TT evalúa la vía común. ¿Ok? Muy bien. Algunos dicen que también el TTPA evalúa la vía común. ¿Ya? Acá si quieres agregarle, también algunos dicen que evalúa la vía común. Pero si te preguntan, yo te sugiero marcar siempre acá la vía intrínseca primero. ¿Ya? Muy bien. Listo, doctores. Hasta ahí entonces. Muy bien. Muy bien, doctores. Hasta ahí entonces lo que es básica de hematología. Espero que les haya gustado. Siempre es un gusto. Chao. Cuídense. Chao.